Un saludo para todos, continuamos esta serie de conversaciones con el Dr. Jorge Carvajal sobre la paz, sobre cómo podemos construir la paz. Hoy especialmente quisiera que conversáramos sobre la paz interior, esa paz al interior del ser humano, al interior de lo que somos nosotros y cómo de alguna manera podemos ir transitando diferentes lugares de nuestro ser para poder estar en paz. Bienvenido Jorge, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Muchas, muchas, muchas gracias a ti. Es un placer conversar, seguir conversando, sobre todo sobre un tema que no es una teoría, es un tema para vivir, para ser, para relacionarse, es como un punto de partida hacia la vida. Yo digo que la paz es la identidad, es que estés contigo, es tu primer paso en el sendero de la vida y que sin paz pues todo lo demás se pierde, ¿no? Alguien decía, y a mí me parece muy bonita esa analogía, que la paz es como un cero en una gran cifra, un cero a la derecha, lo valoriza todo. Pero cuando no hay paz es como un cero a la izquierda, se minimiza todo. Así que la economía, la estabilidad, las relaciones humanas, todo esto tiene que ver con ese punto de partida, ese punto cero, el cero que magnifica la economía de la vida, que es la paz. Jorge, hemos hablado siempre de cómo la paz es un camino, ¿no? La famosa frase. Yo me doy cuenta que a veces ese camino para unas personas es más difícil, para otras es más fácil y quisiera que habláramos un poco hoy de esas dificultades que a veces se presentan en el camino, de esas circunstancias que a veces provienen de generaciones anteriores, del territorio en el que estamos, de esas heridas que surgen de desarraigo o de violencia o de historias de guerras que de alguna manera nos afectan y nos hacen que nuestro territorio esté alterado. ¿Cómo podemos trabajar esa tierra de la paz? Siempre va a estar alterado, Marcela. Siempre por una u otra circunstancia. Vamos a tener dificultades que implican crecimiento. El lío no es las cosas que obstaculizan la paz. El lío es cómo tener paz a pesar de los obstáculos. Porque pudiéramos eliminar todos los obstáculos externos y no experimentar paz. O pudiéramos transitar a través de toda la sombra y las dificultades en el camino y sin embargo experimentar la paz. Porque la genuina paz es incondicional. Yo no estoy en paz porque no pasa nada. Porque si es así, nunca voy a experimentar la paz. Pues yo no estoy en paz porque tenemos la posibilidad de eliminar todos los obstáculos y entonces cuando los elimine accedo a la paz. No tiene ningún sentido. Es la paz a pesar de la tormenta. La paz a pesar de la sombra, de la noche, de la dificultad. ¿Cómo podemos encontrar ese centro de paz que no tiene condiciones? Porque claro, si hay algo que te quita la paz desde afuera es porque estabas por fuera de ti. Nadie podría quitarte la paz si tú estás realmente en ti si tienes las manos firmes en el timón si te conduces a través de la tormenta si encuentras el fondo del océano. Pero claro, eso no es una cosa por allá misteriosa y esotérica. Eso tiene relación con tu biología. Hay una biología de la paz hay una energía de la paz hay una fisiología de la paz que se puede conquistar hay un estatus emocional que favorece tu paz hay un estado de la mente que también tiene relación con tu paz la paz no es algo que se refleja solamente en un sentimiento difícil de medir cuando tienes paz hasta tu ADN se estira y se relaja y al estirarse esa doble espiral lo que cambia es la manera como se expresa tu genética tus genes hay una paz que se refleja en tu respiración una paz que se refleja en tu corazón entonces ¿cómo pudiéramos trabajar la paz desde adentro? desde el mismo cuerpo desde nuestra propia fisiología ¿cómo inducir una respuesta adaptativa serena que exprese esa fisiología de la paz? o sea que la podríamos trabajar desde arriba desde Texas para arriba digamos si pudiéramos trabajarla desde el alma y decir cuando somos el alma lo que somos experimentamos paz pero como todavía es difícil y no lo somos y nos falta entonces ¿cómo trabajar desde abajo? ¿cómo cultivar la paz desde nuestro cuerpo físico y desde nuestra biología? esa sería la pregunta esencial pero para ellos sería muy importante hacer un viajecito interior y en ese viaje interior conocer nuestro vehículo porque obviamente yo puedo decir es que este Ferrari que me dio la vida es muy peligroso porque va a 200 kilómetros por hora pero no estoy reconociendo que soy yo el que lo prendo el que lo enciendo el que manejo el acelerador y además es muy peligroso porque se choca pero no estoy reconociendo que el Ferrari no se choca ¿no? que eso depende del manejo del conocimiento de ese precioso instrumento es igual con el cuerpo yo pudiera decir que es que los caminos y el camino me lleva a la ausencia de la paz ¿no? es como yo manejo mi vehículo en ese camino o como voy haciendo camino al andar como decía el poeta así que mira tenemos esperanza somos los constructores de la paz desde adentro luego en nuestras relaciones humanas con la naturaleza con el planeta pero eso es mucho decir porque las relaciones con el planeta y con la naturaleza son el producto de la relación con tu propia naturaleza y esa relación con tu propia naturaleza depende de que tú te conozcas de que tú te reconozcas de que tú transites por ese sendero interior que descubras el océano con toda su turbulencia y todo su oleaje no tanto afuera sino dentro de ti y que sepas que a pesar de todo el oleaje externo a pesar de todo el oleaje a veces en tus emociones y en tu fisiología siempre existe un fondo siempre existe un lugar donde emerge la energía serena del ser que llamamos la serenidad donde tú puedes experimentar la paz incondicional a pesar de todo lo que ocurra afuera así que a mí me gusta que fuéramos haciendo un viaje a través de nuestro camino interior y que reconociéramos los puntos nodales en ese camino los puntos de inflexión y que fuéramos conscientemente conscientemente haciendo ese recorrido para encontrar la paz que no se busca afuera es la paz que se es la paz que uno es en el ser en ese recorrido ese primer paso digamos es el contacto ¿no? contacto con la tierra contactarnos con con lo que proviene de de abajo de lo anterior de lo antiguo de ¿cómo podemos hacer en este mundo de hoy en día en el que es tan fácil perder contacto con la tierra ¿cómo podemos hacer para reconectarnos para comprender que todo lo que ha sucedido es es parte de ese aprendizaje y salir del victimismo y de las víctimas que es algo que no nos deja avanzar como humanidad a ver tú tocas ahí un punto esencial esto es un asunto de tierra nada más de soporte de solidez de enraizamiento de fortaleza de firmeza y esa es tu tierra ese es tu paraíso es tu territorio interior es tu punto de partida es allí donde te consolidas donde tienes consistencia y cuando tienes esa consolidación tienes la fortaleza de tu identidad la propia que es la autenticidad ¿sí? y cuando así estás dentro de ti experimentas un sentimiento de seguridad porque sin seguridad no hay paz pero ese sentimiento de seguridad no viene del búnker que puedas construir afuera y todas las defensas y todas las protecciones externas sino que ese sentimiento brota del interior cuando tú te afianzas en ti cuando vuelves a tomar posesión de tu tierra cuando tus raíces son profundas y no te derribas a la mínima tempestad cuando reconoces tu territorio eso es tu tierra y en ese reconocimiento tú tienes una sensación de estar dentro de ti no estás fuera de ti eso es muy importante ¿sí? y cuando estás dentro de ti realmente cuando puedes regresar al interior y experimentar tu raíz tu fortaleza tu firmeza experimentas un afianzamiento que te da confianza y la confianza es que independientemente de lo que ocurra afuera te fías de tus principios de tus valores de tus propios cimientos y entonces muy importante te valoras y al valorarte recuperas la autoestima y al recuperar la autoestima recuperas la confianza y cuando tienes confianza reconoces los límites de tu propio territorio tiene sentido de tus propios límites para poder superarlos y cuando tienes sentido de tus límites tiene sentido de las proporciones entonces no vas más allá de ti no vas más allá de tus fronteras posibles las reconoces vives en ella vives al límite para poder superar tus límites pero estás conectado con tu raíz con tu centro y cuando tú tienes raíz pues puedes crecer y si tienes raíz puedes florecer y puedes fructificar y te puedes sentir parte del bosque como un arbolito completo pero si tú no tienes raíces en ti Marcela estás perdiendo ese punto de partida y punto de llegada también para la paz que es la tierra de tu paraíso interior por eso primero decía el poeta y un poeta griego no recuerdo el nombre en este momento que decía y a mí me encanta pinta el paraíso y entra después en él así que pinta ese paraíso interior suéñalo reconoce y si pudiéramos decirlo en términos del místico diríamos regresa a ti vuelve a ti aquello que buscaba que buscabas aquello que te da firmeza que te da seguridad que te da confianza que te afianza en la vida estaba dentro de ti y esa es la tierra pero la tierra claro uno creería marcela que la tierra es algo así como un concepto como un principio como un elemento del que hablaban los chinos o como un movimiento de lo que hablaban los sabios de la yurveda no la tierra está plasmada en tu cuerpo también como un centro de energía como un chakra como un lugar de condensación de energía e información como una especie de cerebro periférico donde se procesa tu identidad se procesa tu raíz tu confianza donde brota esa savia que va a nutrir el árbol de tu vida y eso está en tu raíz esa raíz fisiológicamente hablando es tu glándula supravenal y anatómicamente hablando está en la base de tu columna vertebral y energéticamente hablando es tu primer chakra o tu primer centro de energía lo que concierne a tu misma herencia a tu energía ancestral aquella fuerza que viene del pasado para alimentar la raíz de tu vida la confianza de tu vida tu fortaleza y tu seguridad Jorge me estaba acordando de una práctica que hacen en la permacultura y es que cuando está creciendo un árbol le ponen un tubo dentro de la tierra hacia la raíz para que la raíz se acostumbre a buscar el agua abajo y de esa manera profundice ¿qué tipo de práctica podemos tener en cuenta que nos ayude en los momentos difíciles a profundizar nuestras raíces y de alguna manera a buscar esos recursos o esas cosas que necesitamos para nutrirnos que ya no están tan disponibles y tan cerquita como antes sino a buscarlos más profundo y a extender nuestras ramas para poder encontrar ese contacto con el bosque ¿no? con otras otras personas que de pronto pueden ayudarnos a nutrir que bonito yo no sabía de esto me parece genial porque esa es una guía uno necesita una guía necesita una alineación un conductor que lo dirija hacia adentro hacia el centro hacia la propia sombra ¿no? porque uno tiene temor de la sombra tiene temor de la raíz tú te imaginas un arbolito que negara su sombra y su tierra pues nunca podría asimilar la luz así que lo que decía el poeta Jorge Luis Bernardes argentino decía lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado bueno esos son sus cimientos esa es su soporte es su raíz nosotros frecuentemente pensamos construir sin cimientos y eso es supremamente peligroso entonces primero lo primero y primero los raíces primero abraza tu sombra acepta tu sombra acepta la noche oscura acepta el dolor que si no se va a convertir en sufrimiento acepta todos esos regalos que te hace la vida que son tus dificultades para pulir tu instrumento el punto de partida realmente hacia el cambio hacia la transformación en la vida es la total aceptación total aceptación de lo que somos con todas nuestras sombras con nuestras luces y con nuestras limitaciones eso ya desde el punto de vista de nuestra actitud hacia la vida en segundo lugar la alineación es muy importante la alineación así como el tubito que pones para guiar la raíz para que la raíz se pueda profundizar es que nosotros nos podamos alinear con el primer chakra el primer centro de energía que es nuestro punto de partida y eso sería muy sencillo tú vas a utilizar aquello que puedes entrar tu conciencia que es tu respiración tu conciencia está donde tienes tu atención allá está tu energía y allá está tu ser y como el ritmo básico de la vida el que dirige todos los ritmos es el ritmo respiratorio nosotros podemos emplear nuestra propia respiración para centrar nuestra conciencia para evitar la dispersión que es el principal obstáculo hacia la paz en la vida no tenemos paz porque estamos dispersos porque no tenemos un conductor porque nuestras raíces se van en cualquier dirección y entonces no se pueden profundizar pero cuando nosotros tenemos atención tenemos una dirección nos centramos no nos dispersamos y el mejor recurso es la respiración así que yo lo que propongo es primero céntrate en la respiración observa la respiración ¿qué va a ocurrir? pues que como no estás habituado rápidamente la loca de la casa la mente se va a ir para allá y para acá va a barrer para adelante y para atrás y nunca va a acabar de barrer en ese ruido insustancial de la mente pues tú te ríes de ti pues no te queda más remedio eso es normal ¿no? has perdido la conciencia unos segundos pues ¿qué más das? y casi toda la vida pasamos perdidos de nuestra conciencia entonces es un pequeño ejercicio tú te sentas en la respiración observas la respiración te dices que tu respiración es lenta porque cuando es más lenta es más profunda es más rítmica y es más pausada entonces respiras lentamente en segundo lugar imagina si aquí utilizas algo maravilloso que es la imaginación la imaginación es como una lente amplificadora de la atención entonces vas a imaginar vívidamente que en la inspiración desciendes por la columna vertebral hasta el coxis y que en la expiración asciendes desde el coxis a lo largo de la columna vertebral hasta tu corazón como si pudieras respirar desde el corazón no solo desde los pulmones y llevar en la inspiración la energía por debajo del diafragma pero así como el tubito este que conduce la raíz así nosotros vamos a conducir nuestra atención y nuestro amor estar atentos es estar cuidándonos es el primer ejercicio el amor entonces la vamos a conducir por todo el centro del cuerpo hasta la base de la columna vertebral descendemos y en la expiración ascendemos volvemos a ascender como si la sabia la raíz del primer centro pudiera ascender a florecer al corazón y así vamos respirando y al cabo de algunos momentos en que ya experimentemos una respuesta de relajación una respuesta de confianza de estar en presente de ser la presencia de enraizamiento entonces vamos a imaginar vívidamente cuatro puntos de anclaje vamos a descender ya no solo no lo inspiramos hacia la base de la columna vertebral sino que continuamos inspirando hasta las dos rodillas detrás de las dos rodillas donde hay dos pequeños centros de anclaje de la energía que son muy importantes y que representan paradójicamente un anclaje emocional porque la rodilla es la articulación que soporta más peso en el cuerpo y cuando nosotros perdemos la seguridad o el soporte emocional frecuentemente sufrimos de la rodilla la gente cree que los problemas de rodilla son físicos frecuentemente son el reflejo de un trastorno emocional entonces vamos descendiendo y llevamos la columna de luz dividiéndola en dos y anclando la nivel de las rodillas y desde las rodillas volvemos a ascender y ascendemos desde las dos rodillas a través del coxis que representa el primer centro y la suprarrenal y vamos ascendiendo hacia el corazón cuando lo estamos haciendo nosotros estamos llevando también toda esa dinámica hormonal del cortisol de la noradrenalina de esos principios adaptativos que nos dan resistencia resiliencia y fortaleza en la vida nos estamos ascendiendo para que inuten nuestro corazón y a través de nuestro corazón florezcan en el árbol de la vida para que esa fortaleza llegue a través de todo el sistema circulatorio a todos lados y ya luego continuamos ya vamos inspiramos al primer centro luego vamos desde el primer centro a la base de la columna vertebral hacia las rodillas y ya después prolongamos nuestra inspiración vamos de la base de la columna vertebral a través de las rodillas a la planta de los pies es muy importante porque en la planta nosotros nos plantamos hacemos contacto con la tierra nos afirmamos entramos en contacto con la tierra que es como la madre la madre es la que nos amamanta con sus electrones porque la vida son puros electrones un movimiento de densidad de electrones y realmente esta fuente de electrones está en la corteza de la tierra eso no es una metáfora lo de la pachamama realmente nos amamantamos de la pachamama a través de los pies captamos electrones por eso es tan importante en ocasiones ir con los pies desnudos sobre el prado mojado sobre la playa porque nosotros estamos restaurando el contacto físico energético electromagnético nos estamos cargando electrones entonces tú desciendes y desciendes hasta la planta de los pies en la inspiración haces una pequeña pausa allí hay un chakra en la planta de los pies ese chakra corresponde a la energía ancestral es como si a través de los pies tú entraras en contacto profundo con tu pasado con tu energía ancestral con tus ancestros y fueras ascendiendo desde allí es lo que llamamos la energía ancestral que tiene que ver con el meridiano de riñón que también es el meridiano de la suprarrenal pero bueno al margen de consideraciones energéticas digamos que es que allí tienes tu raíz y vuelves a ascender y asciendes ya a través de esas dos columnas de energía que pasan por el riñón que pasan por las rodillas y que ascienden hasta el primer centro y vuelven a ascender a tu corazón y ya después realizas una visualización imagínate que tuvieras raíces que es cierto que tuvieras raíces energéticas y que esas raíces te conectaran con el centro de la tierra en el centro de la tierra hay un núcleo de fuego de hierro líquido un núcleo que con su magnetismo nutre todos los seres de la tierra y nutre la tierra y su campo magnético hasta la ionosfera entonces imagínate que tú te nutres de ese centro magnético de ese núcleo de la tierra y que vas ascendiendo de nuevo a tu corazón pero imagínate que tu corazón es como un sol que se conecta con el sol del cielo entonces tres soles conectados un sol superior un sol en tu corazón y un sol en el centro de la tierra tres núcleos de energía que se conectan a través del corazón y así tú restauras tus raíces pero puedes decir así en el cielo como en la tierra porque sabemos que también tenemos raíces en el cielo como en la tierra y esas raíces se encuentran en tu corazón bueno es un procedimiento de visualización de imaginación de alineación en el que tú restauras esa raíz energética que te permite experimentar el soporte la confianza la seguridad que necesitas como punto de partida de tu yo y de tu propia identidad bueno es una pequeña propuesta que podemos practicar para ir enraizándonos bueno muy bien hemos comenzado este camino te agradezco muchísimo esa parte práctica vamos a continuar los invitamos a que sigan acompañándonos porque cada vez vamos a tratar de hacer cosas prácticas que nos ayuden a todos a transitar este momento y a construir la paz dentro de nosotros gracias Jorge a ti muchas muchas gracias seguimos en comunicación gracias 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 gracias